¡Woooh! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y... ¿No lo leéis? Vienen haters. Vienen haters a poner a caldo este vídeo por lo que voy a contar. Me da igual, así me río un poquito luego cuando leo los comentarios de los haters. Pero bueno, como ya habéis visto en el título, voy a hablar hoy de Frankenstein, o el Doctor Frankenstein, como se estrenó aquí en España, y de su secuela La Novia de Frankenstein. Dos clasicazos del cine de terror de principios de los 30 y de prácticamente el inicio del cine sonoro que me pude ver por fin el otro día. Llevaba tiempo queriéndome ver Frankenstein, de hecho hace poco me pillé en una biblioteca La Novia de Frankenstein y como el disco estaba muy jodido dije me lo voy a ver ya, pero antes tendría que verme Frankenstein, bueno es cortita, me la voy a ver y luego me veo La Novia de Frankenstein de seguido y me las vi de seguida las dos, para luego ver si realmente son tan jodidamente buenas, porque es que ir a ver ahora mismo las críticas y las notas que tienen estas dos películas, que si obra maestra que si la puta hostia, que es lo mejor de la historia del cine, rozando Ciudadano Kane, no, 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 a la altura de Ciudadano Kane, esto es la apoteosis del cine, la puta re hostia empalmada con ocho panes y ocho brazos los rellenos de margarina Frankenstein de 1931 es una mierda de película es una mierda, es lentísima es aburrida, es la panafea del aburrimiento y es encima una película que como ya he dicho antes, dura sesenta y ocho minutos y me parecía una peli de tres putas horas fue como verse Titanic con anuncios joder que fuck claro, es que yo cuando vi estas dos películas pensé joder, quiero verme las escenas originales de las que bebieron para parodiarlas en el jovencito Frankenstein porque el jovencito Frankenstein es una de mis películas favoritas quiero ver el origen y me cago en la puta joder a ver a ver si el doctor Frankenstein tiene un montonazo de escenas míticas tiene un montonazo de cosas míticas no voy a negarlo la aparición del monstruo como esta maquillado el set los decorados que es lo mismo los decorados las interpretaciones la escena it's alive alive esta vivo es super mítico si no voy a decir que no tiene momentos puntuales que son super míticos para la historia del cine ahora os habéis visto la peli entera porque yo si menudo mojón el ritmo es horrible el guion he leído por ahí que es que encima yo no me he leído la novela de Frankenstein pero es que dicen que que no es así tal y como lo ponen en la película la película hace lo que le da la puta gana con la historia se follan el mensaje original y el subtexto ahí interno que tenía el libro se lo van a tomar por culo pata y pa se lo a tomar por culo te ponen un montón de personajes secundarios que dices tú me aburro me aburro el que si el la novia que si el amigo del novio o que si el padre del novio y que aburridos que personajes más aburridos la verdad y y joder o sea encima yo que me pensaba que la película iba a empezar con el tío ahí siendo un científico a punto de casarse que se le viene a la cabeza lo de la idea de hacer el monstruo no la película empieza buscando el cadáver para hacer el monstruo es como si como si me hubiese comido media hora de película al principio y digo joder normal que sea tan corta si es que empieza directamente por el segundo acto pero claro usan los personajes secundarios para poder contarte lo que ha pasado un poquito antes ahí metido mal al calzador la peli está hecha de prisa y corriendo si es que se nota que parece que la querían hacer ya para la semana que viene queremos Frankenstein hecha para este domingo que no va a... para este domingo la queréis tener y resulta que estoy seguro que cuando la pusieron en el cine estaba todavía caliente ahí del... recién salía del horno mmmm ¿sabéis qué es lo que más me tocó los cojones de esta... de esta película? yo cuando la vi la vi doblada no la vi en versión original ay ay que pasa la vi doblada tiene un doblaje clásico me la quise ver doblada coño de repente vi la escena de la que aparece por primera vez Boris Karloff que dije cojones como mola está bien hecho y tal... pero la música que oía decía esta música no es de la peli esta música no es original porque parece mucho más moderna de hecho sí era moderna es la típica música de mmmm archivo que la he visto en un montón de otras películas que las cogen que se debieron hacer en los años 50-60 y la han puesto en infinidad de sitios vamos que si la escucháis de hoy diréis esto lo he oído en otra película y en otra... yo las... hasta las he oído en episodios de Betty Boo que se hicieron... reestrenados a posteriori y cambiaban la música para poder meterles el doblaje bueno... paréntesis... bueno... volviendo... veo esa escena y... la escucho con esa música en el doblaje y dije... esa música es moderna no pega ni con cola voy a escuchar la emisión original quiero oír la música original de esta escena qué pasa? subo el volumen? no se oía nada espera un segundito rebobino... la venta no hay música no... hay música bueno... si hay música en los títulos iniciales y en los títulos finales nada más me mató... aquello me mató o sea... que... estabais pensando? que... que pensabais? la madre que os parió? claro... a lo mejor debieron pensar no, no, no... vamos a alejarnos del cine mudo, eh? o sea que queremos diálogo, eh? que haya muchísimo diálogo, eh? diálogo por do... por doquier diálogo pero música... no, 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 no... que es que si ponemos música van a pensar que esto es antiguo, eh? que cine mudo no... música no, eh? música no... que para eso ya que se vayan a la ópera que si quieren oír música que le den por culo a poner música ni una puta escena con música las escenas más buenas de más de terror más thriller más bien hechas de la peli moda completamente solo con ruido de gente de... golpe no hay música chavales no hay música como me jodió como esta peli la pueden poner de la puta hostia cuando el hecho de no tener banda sonora la hace parecer un trabajo de mierda de estudiante en serio que, que, que puta mierda normal que en el doblaje haya banda sonora porque es que si no la gente se queda como diciendo que pasa aquí algo falla y lo hicieron también en el vampiro de Dusseldorf de hecho en algunas escenas hay banda sonora porque en la versión original no hay y de hecho esas escenas con música ganan y mejoran con creces aquí también pero en versión original se va todo a la mierda cuando terminé de ver la película me quedé como joder macho nooo y esto era la puta hostia y esto dicen que es una puta obra maestra es infumable es muy cutre es más yo estaba esperando también ver las típicas imágenes del rayo acertando en el cuerpo aunque fuesen maquetas tampoco se ve nada de eso no hay nada de eso es que además es súper teatral parece una obra de teatro es que está todo el rato interiores 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 muy pocos exteriores que encima que son todos si hay exteriores son falsos son todos de cartón piedra y es que encima flipé cuando de repente vi un exterior falso obviamente donde se ve un fondo pintado y dices tú no es que se note que estuviese pintado es que estaba arrugado arrugated que las nubes hacían ondas que no había nadie que pudiese coger las planchas y hacerlo en media hora leche que es que se nota que es un fondo que es que está arrugao está arrugao 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 eso es una obra maestra hace uno eso ahora o en un corto y le ponen a caldo pero como es frankenstein no 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 es que eso es eso es magavilloso estamos locos estamos muy locos eh y sobre todo el que habla aquí también vale luego dije vamos a ver uff vamos a ir a la segunda parte vamos a ir a la segunda parte cuatro años después de la primera vale pues oye mola mola si 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 la novia de frankenstein mola no está mal no es la puta hostia de película pero oye está mejor hecha mejor cuidada mejor escrita hay música es mejor bastante bastante mejor no deja de ser una secuela que se han inventado en plan de a ver que sale para que ah mira con esto no sirve para hacer la secuela mmm es típico es típico pero oye está mucho mejor está mucho mejor pero yo y de hecho me acordaba muchísimo de esta película porque de esta película sí que ha bebido el jovencito frankenstein sobre todo en la escena de de cuando el monstruo de frankenstein llega a esa cabaña donde está el ciego que en la película de mel brux es jim hackman quien lo interpreta bebe bastante más de de esta película y también bebe de de frankenstein y bueno mmm no voy a haceros spoilers bueno esto no sé si se consideraría un spoiler ya la película es bastante antigua habéis tenido tiempo suficiente para verla que estamos hablando de una película del año 1935 la película se llama la novia de frankenstein pues la novia de frankenstein no sale hasta los últimos 5 minutos de la puta película la peli dura 71 o 72 minutos y la tía no aparece hasta los últimos 5 minutos y que se llama la novia de frankenstein que con eso se podría llamar ya aparecerá la novia de frankenstein o sea podríamos haberla puesto otro título pero es que es que claro es que encima sale en la portada la ponen como un misterio porque encima es un dato curioso cuando empieza la película de frankenstein cuando salen los títulos de los actores perdón la lista de los actores pues sale como cada uno con su nombre y su actor pero de repente el monstruo de frankenstein ponía de monster interrogación y no salía carlof hasta el final de la película cuando ya aparecía escrito en los títulos de crédito y en la segunda película es el primero que sale en grande carlof en y de hecho al principio y al final de la película no te dicen quien es la novia de frankenstein o sea de monsters bride que es así como aparece se deja en el punto de interrogación cuando en realidad es la actriz es la misma actriz que hace de la autora que sale al principio o sea hace de mary shelley el personaje de la actriz se llama elsa lanchester o el lancaster no me acuerdo pues elsa que se hizo súper famosa y súper conocida gracias a ese personaje mítico de la novia de frankenstein pero ya la recuerdo de haberla visto por ejemplo de haciendo de la primera niñera que se auto despide en mary poppins si esa chicos es la novia de frankenstein ya entrada en años que habían pasado 30 años pero bueno mmm me hizo mucha gracia eso de que que la novia solo apareciera 5 minutos en toda la película y tú veías los trailers y se veían esas escenas de los últimos 5 minutos de la película claro porque era lo que vendía pero luego tenemos que meter 70 minutos de morraña porque es que si no 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 65 que si no en el cáculo no sale pero bueno está mucho mejor la novia de frankenstein está muchísimo muchísimo mejor la primera es muy mala es muy infumable si queréis verla adelante yo soy de las que de las que iría con el mando y pasando pa 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 no quiero volverla a ver no quiero volverla a ver es más es que ahora me quiero ver los extras de esas dos películas porque te viene un documental y es que me va a parecer más entretenido el documental pero va a haber un chupaboyismo de que flipas porque van a estar diciendo obra maestra por aquí obra maestra por allá es que la interpretación es que la hostia es que puta puta hoy puta obra maestra que no lo es no lo es no lo es Frankenstein es una de las películas más sobrevaloradas que he visto en mi vida o sea no se merece esa notaza lo siento ha envejecido como el culo muy mal muy mal ha envejecido muy mal de hecho pequeño paréntesis quería comentaros yo fui de los que durante mucho desde que era pequeño fui de esa generación que pensó que el monstruo se llamaba Frankenstein cuando luego descubrí que era el doctor que se llamaba Frankenstein el monstruo era el monstruo de Frankenstein pero yo siempre pensé que el monstruo se llamaba Frankenstein y el otro era su creador y ya está dato curioso pero bueno y es que estoy seguro de que me van a gustar más los documentales que las películas últimamente me pasa mucho esto ay pero bueno quería desahogarme se nota verdad que me quería desahogar una mica y una mica y me quería desahogar eh espero que no se haya dejado sangrando con los oídos pero es que necesitaba pero bueno ya me he quitado un pesazo de encima la madre que me parió que mala es la primera película pero bueno te ha gustado este vídeo te gusta verme desfogar pues mira hay más vídeos así dale me gusta suscríbete a mi canal si quieres más allá de este tipo de contenido aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que vaya surgiendo viva pa que estéis a negro